No, 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 no. No, de los Bad Boys. ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Ese es el último! ¡Guau! ¡Gregory de nuevo! ¡Gregory! ¡Guau! ¡Guau! ¡Primer fajo de Caimona! ¡Bien! Ahí está... Ahí está Gregory con su primer tiro que falla. La regla de la Palestina. La regla de la Palestina. Vamos a hacer ayer y la vamos a pasar. Y nosotros estamos entrando con la perspectiva. Un saque de Huntington Road. Ahí va. Ahí está. Y huevos que hay. Y huevos que hay. ¡Mira! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Aquí va. Bebé, te toca. Vas a ver, te toca. ¡Meembique tu, bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! Bebé. ¡Pibite! ¡Cumbas! ¡No se bola nada, este cabrón! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Bumba! 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 ¡Aplausos! 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 ¡El ejemplo de nuevo! ¡Qué es lo que están haciendo! ¡El ejemplo de nuevo! ¡Aplausos! ¡Esta es la cabeza! ¡Ací, este es el partido! ¡Cállate! ¡Cállate de nuevo! ¡Wow! ¡¡Wow que ganar! ¡De acuerdo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que caverna, que cuente! ¡Benito! ¡Bien, bien, bien! ¡Wow! 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 94, 51, 54, 53, además de lo otro Lo entiendo, hay que pisar, bailar Mumba, mumba Ella está activada De nuevo, está animado, draguele De hecho, está activada, guay Sacando de allá, aquí, la chica 19, MAC, CT Acta lo trompeto Un reboto de caipón Un bíblong a Internet Obvio, verdad ¡Gracias! 있어요 the one the hey Increíble, el día soltado, tranquilo, en el pecho. La pelota, corrió que ella, lo dice. Caimona dice que quiere quedarse. Ahí está, ella escucha pujita. Juan Gomez de nuevo. ¡Vení! ¡Ay uno! Te lo va a dar a ustedes. ¡Ay, bien, bien! ¡Viva el pecho! ¡Viva el pecho! ¡Papá de pimenta! ¿Qué pasa? Hasta los pasos llegan por aquí. Acá, la nueva balón. El pase allá. ¡A ver, ver, ver! ¡Maldita con Chechi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Tranquilo, eh. 57-55. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 ¡Vaió, vayó, 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 vayó! ¡Vaió, vayó, vayó! ¡Vaió, vayó, vayó! ¡Vai, vayó! ¡Vaió, vayó, vayó! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Wow! ¡Qué ganado! ¡Tanad! ¡No sé que le he sentido todo es posible! ¡Vamos a ganar! ¡Nos le puedes desimentar a la que es tu vieja! ¡Wow! 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 sí la tierra sí no intencionada no intencionada cantaba tiene galleta como en abarrete y me paga el cantito de Ponte del Rito y a ver 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 es igual con la intencion otra vez con la intencion a ver a ver otra va ¡Gracias! 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 ¡Se remontaron los fanáticos! ¡Es el octavo! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Oye, loco de él es la Cosandra, oye. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahora! ¡Alecón, nomás a Ramírez! ¡Yes! ¡Alecón, Don Javier! ¡Me encanta la última! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos muchos de ustedes los distintos. ¡Hola, papá! ¡Está bien, Chico! ¡Bienvenido! ¡Vamos! 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 ¡La crema! ¡Este equipo está volando! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? Vamos a hacer materiales hoy, pero vamos a echar sus ojos, es increíble. Increíble lo que esta pasando. ¡Arriba los papéis! Es increíble lo que esta pasando. ¡Vamos! Este les fue la bola. ¡Vamos! ¡Eso, vamos a echar su carro! ¡Arriba los papéis! ya está Es la barredora que le dicen Caimona la barredora Es la capitada Es Juan Compa Meso Compa Meso El 22 El superior ¿Vente años tiene? No 20 no, tiene 22 No 20 no, ya ahí se fue A ver 2,000 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo estuve llegando? ¿Sos fue? ¿Sos fue? ¿Sos fue? ¿Sos fue? No lo sabes, es una que te cansas, ¿no? Defiendo de todos lados y la meto de otro lado. ¡Vamos! 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 ¡El amuleto de 60! ¡Qué buen paso de 60! ¡Increíble! ¡Está empatado ya! ¡Empatado ya atrás! ¡Ay, ya, gente! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Ven! ¡Y enMach DDR! ¡Final, Itad! ¡Wen! ¡Final, verb! ¡Tanimo! ¡Mamp timely! ¡Tanimo! ¡Mamp darle alb� strings. ¡Mamp! ¡Mamp! ¡Me entras alb� fix! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!